Todos en formación. Hay que volver. ¿Y si hay algo abajo? Es un tren. A las once en punto. No creo que sea alemán. No tiene cañones. No lo sé. Quizá transporten vacas. No, es militar. Está camuflado. Yo insisto en que son vacas. No querrás matar vacas solo porque sí, a menos que hagas una parrillada. ¿Alguien ve algún cañón? Créeme, es un tren de municiones y si está armado hasta los dientes. Mejor decidan rápido. Entrará al túnel. Creo que pronto lo averiguaremos. Todos tras él. ¿Qué? Easy, easy. Hay que atacarlo directo. Bajo. Para que no contraataquen. Es mi decisión, Lightning. Todos en formación. Creo que las vacas están armadas. Rápido. ¡Enfrente de él! ¡Fuera, cerro, nazis! ¡Oigan! ¡Esas vacas le dieron a mi ala! ¡Tranquilo, tranquilo! Si el tren se mete a ese túnel, se pararán ahí. ¿Dónde está Lightning? ¿Dónde estás, Lightning? Atacando el tren de frente como tenías que hacerlo. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. ¡Ya tengo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Oh! Yo creo que eso sí les dolió, hermano. Solo quería mantenerlos inspirados. ¿Qué tal este encabezado para inspirarte? Piloto negro muere porque era un estúpido que no sigue órdenes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gracias!